Son varias implicaciones, Lina. La primera de ellas, y la más importante, es que el Gobierno Nacional tomará en este momento toda la parte administrativa de la EPS Sanitas. 5.7 millones de usuarios se verán en este momento impactados con esta noticia. En Bogotá son exactamente 1.600.000 más o menos en promedio. ¿Qué es lo que dice el Ministro de Salud? Esto lo dijo el día de ayer. Nuestro mensaje hoy es de tranquilidad. Aquí los servicios, tanto de la EPS como la prepagada, se van a continuar prestando sin ningún inconveniente. Esto para que ustedes puedan tener la absoluta seguridad y la tranquilidad de que estaremos muy atentos para que ustedes, los ciudadanos que hoy están afiliados a esta EPS, puedan seguir contando con los servicios. El Superintendente Nacional de Salud fue quien dio esta noticia, esta información a todos los colombianos. Y lo que dijo es que esta intervención es de manera forzosa, se va a realizar durante un año. ¿Qué otros detalles también dio el Superintendente? También les contamos. Las deudas que tenía esta EPS con los hospitales, clínicas, con todos los prestadores de servicios de salud venían incrementando y para el año pasado, para diciembre, cerraron por encima de los dos billones de pesos, lo que claramente afecta a la prestación de servicios de salud. Es importante dejar claro que esta decisión no afecta para nada a los afiliados de la EPS, que van a continuar afiliados a esta EPS, que en ningún momento se va a dejar de prestar los servicios de salud. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!